Pues de nueva cuenta, estamos aquí en su programa Voces del Planeta, hoy 10 de mayo del 2018, estamos muy a gusto porque se está celebrando el Día de las Madres, pero en un tanto tenemos mucho de qué hablar, tenemos por ejemplo de que andamos en la Mixteca, andamos haciendo las entrevistas, aquí en la ciudad también hacemos entrevistas y pues es una convocatoria, una invitación para que los grupos, tríos, duetos que quieran pasar, miren si no les cobramos para que pasen, porque hay otros que sí le cobran, o sea vayan a otros los canales abiertos de tele y tienen que pagar o ser muy famosos para poder pasar así sin pagar, pero normalmente siempre se paga para ir a la tele, nosotros no le estamos cobrando nada a nadie, ni un peso, es gratis, nosotros estamos poniendo nuestro tiempo aquí, es el trabajo social que hacemos nosotros y estamos acompañados de Sintli Ortiz, de Santa Catarina, Ticuá, allá en Tlaxiaco, Oaxaca, camino a Yosondúa, camino a Chalcatongo, a San Miguel el Grande, todo por ahí llega ese camino que pasa enfrente de la casa de Sintli allá en Santa Catarina, Ticuá, Tocu Ñani. Tocu Ñani, pues sí es verdad, bueno hay un camino que va a San Pablo, Tijaltepec y es el que pasa por cerquita de la casa donde vive mi mamacita. Ah bueno, ese es pero en el sentido figurado, pasa enfrente de tu casa, el camino que va a Chalcatongo. Sí, voy a decirles una poesía que escribí respecto a las malas. Órale, viene. Por estar con ella me olvidé de ti, por amar sin medida no pensé en tu amor, por estar junto a ella yo daría mi vida, ¿y tú qué? ¿Dónde estás? Por amor te cambié, por vivir con ella te olvidé, olvidé porque tú ya no eres importante, tú ya eres vieja, ella juventud, a ella le digo que la amo tanto, con gusto daría por su amor mi ser. Oh hijo, qué ingrato, y qué malo soy, ya olvidé tu llanto, tú sin condición. Olvidé a una madre que me da su amor, me da su ternura, su vida emprenda cuando nací yo. Siempre está atenta si tropiezo en mi camino, mis sueños, en mi meta, o en ese correr por la vida sin que me dé cuenta. Ay, qué ciego soy. Tengo un amor en mi propia casa y no sé que busco sólo a una pareja, sólo un alma gemela, no amor comprado, ni bella doncella. Tonto hijo soy. Bueno, dicen ahí en el pueblo, ¿con eso quieres más? Bueno, es la forma de pensar de Sintli, Abraham, Vicente, Sintli, Ortiz, Ortiz, que ha tenido a bien de asumarse a este proyecto de Planeta 2013, Voces del Planeta, este programa, que él escribe y nos los da a conocer y que sirva este espacio para que los dé a conocer, porque si bien es cierto a veces hay escritores, pero necesitan un foro, dónde decirlo, dónde, y aquí, y aquí es el canal para eso, qué bueno que Sintli está haciendo uso del canal para decirle al público esta poesía, es de su pensamiento. Ahí está, mira, el público nos sigue viendo, a ver quiénes son. Roberto Coronel, Ipiteca, Teca, Sitio, Llano Hondo, Yodocono, Felipe Cruz, Emerenciana, Miguel, Aureliano Ramírez, muchas gracias por mirarnos. Bueno, estamos diciendo que qué bueno que están allí, este, nosotros pasamos para ir a Tidá, ir a Diusi, ir a Tilantongo, es Yodocono, y qué bueno que están ahí para dar el servicio a la comunidad, para llevarlos a Nochislán, Jaltepec, donde sea, a Tilantongo, donde sea, eso dijimos, enhorabuena pues. Muchos saludos a Llano Hondo. A Llano Hondo. Dice un señor que le quiso decir, bueno, es que todos los lugares están en Náhuatl, Tidá está en castellano, digo en castellano, en mixteco, Diusi, es en mixteco también creo, Tilantongo ya no, Nochislán, Jaltepec, todo eso ya no, entonces hubo un señor que dice, voy a buscarle el nombre a Yodocono, ¿cómo se llamaría Yodocono? En la lengua Náhuatl, y dijo él, Patlaztlahuaca. Suena así como Patlaztlahuaca, suena como a este de trabalenguas, pero así, así dice que se llama, Yodocono, Yodocono, en lengua Náhuatl, nosotros decimos Yodocono, es Llano Hondo, y nosotros también tenemos nuestro Yodocono, Llano Hondo, pero ahí le decimos Yodocute, que es ahí en San Antonio, San Antonio Tilantongo, está hondo, y no está muy redondo como se dice, pero bueno, es el efecto de la zona. Allá en mi pueblo, en mi Santa Catarina, Ticuá, hay unos lugares que de veras, este, Se llaman porque están así. No sabemos, no, fíjate cómo, hasta dónde estamos. Ah, los parajes. No sabemos cómo, cómo el significado de los nombres, ¿verdad? La gente, la gente que vive ahí, bueno, uno de ellos soy yo que vive ahí, y no me preocupo por saber, por conocer, cómo, qué quiere decir, por ejemplo, un tuteticute, ¿no? El significado se dice solo en mixteco, ahí está, el mismo nombre te lo está diciendo, ¿verdad? Pero hay personas como yo que no saben hablar bien el mixteco, y no sabemos qué quiere decir en tuteticute. Bueno, garra de tigre también, no sé si estás en Tilantongo, en Oaxaca, o en alguna parte de la mixteca, pero lo que así sé que tienes garra de tigre. Carmen Beatriz de la Vega, Graciela Sanaboni Velázquez. Graciela Sanaboni es integrante del grupo de Danzo Ochovenado, han cumplido 13 años el domingo, bueno, el Temazcal, ellos todavía apenas cumplen un año del protocolo, pero ya tienen desde el 90 para acá, tienen 28 años de haberse formado como grupo. Graciela Sanaboni es de Groenlandia, y fíjense que vino a vivir a México, y aprendió la danza del grupo Ochovenado. Y se quedó. Y se quedó, se lo llevó, se va a Groenlandia, y regresa porque pues viven sus papás y su familia allá. Enhorabuena Graciela, ahí estamos. Muchas gracias por mirarnos Graciela y por compartir nuestro programa. La poesía que hace Vicente Sintli Ortiz, Ortiz, él es oriundo, nació creo en la Ciudad de México, se fue a crecer a Santa Catarina Ticuá, y después regresó otra vez a la Ciudad de México, pero bueno, se dio las tres de cómo es el campo, y no lo olvida hasta la fecha, ahora que está en la ciudad pues lo añora más, y bueno, decíamos de los parajes, Tilantongo tiene un sinnúmero de parajes porque decíamos, en la ciudad, pues vete a la calle Francisco Villa, vete a la calle Miguel Hidalgo, vete a la calle 5 de Mayo, pero allí decimos Ndikayuku, allí vienen, Ndikayuku, allí vienen, no, están Endokoyuku, no, están Ndikayuku, allí están, o están Dikikawa, o están Yoko, a ver otro, Yukuyoko, ahí en Yukuyoko, allí están, pero dónde son esos lugares, ¿verdad? Y entonces en Tilantongo también tienen este problemita, de que están olvidando los lugares, hubo un señor que se llamó Anduashia, fíjate, ese lugar se llama Anduashia, a ver si me llaman y me dicen dónde es Anduashia, imagen fantasma, Adrián Sack, María, María, Mario, Mario Salvador Pérez José, Ah bueno, él es de Buenavista, Tilantongo, y tiene también su grupo musical, y él es periodista, ahí en la ciudad de Oaxaca, luego veo tus notas, ¿eh? que decía también anteayer, creo que Nochislán estaba sitiado otra vez, porque pues había problemas, pero se tiene que hacer la lucha social, no crean, claro que afectan a terceros, pero la lucha se tiene que hacer, porque pues el pueblo a veces no se levanta para decir, ¿qué pasa? pues entonces las organizaciones son los que pegan de grito, y de paso pues hay cosas que se tiene que hablar, se tiene que ver, que la gente lucha por su bienestar, pues, y es el caso de allá de Nochislán. Teli Hernández, bueno él está en Baja California, ahí está Teli Hernández, es un primo franco, y francamente no entiendo por qué no vienes al pueblo. Molinense de la Mixteca, también muchas gracias. Molinense de la Mixteca es una plataforma, es un Facebook, ¿verdad? de Facebook, donde ustedes pueden ver, pues lo que está pasando de las organizaciones sociales, de las personas civiles que están agregados al muro del Facebook, Molinense de la Mixteca, para saber más de la Mixteca, de sus siestas, de tradiciones, y esa página se creó para tal fin. Y regresamos a esto, ¿eh? Después está, por ejemplo, está Teneu, está Coyute, está Yutniñun, está Takawa, está... ¿qué más? A ver, tú tienes ahí algunos, muchos, 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 esos lugares, Teneu, Dicato'o, Coyute, Shekawa, Dicakawa, donde se juntan los ríos, no, porque hay, hay un nombre especial que tiene ahí, donde se juntan los tres ríos, Sheyute, decimos el otro, otro lugar, otro paraje, que se llama, por ejemplo, Yuku Shaku, Yuku Shaku está allí, a la salida del Panteón de Tilantongo, y, o es poco Shaku, Yuku, es poquito cerro, o cerro que ríe, habría que investigarlo, porque está así. También hay, también, Amoy Perdiguero, y Ernesto Benítez, también nos está mirando, muchas gracias, también hay un Yuku, este, Yuku Shaku, que está por acá, por la Yaco. Sí, sí, lo vi por ahí. San Pedro Yuku Shaku, se llama. Sí. También, este, Chicaba. Tenú, decimos nosotros, otros lugares, Ndeco, decimos el otro, este, hay otro, varios nombres, la verdad, Anáñá, Ñunditoluchi, Coyute, vamos otra vez, otro lugar, que se llama, Nduayuchi, vamos, decimos, Ndubandee, Nduandee, Nduandii, es en Tilantongo, Nduandii, Yosundua, todos esos son parajes, bueno, Yosundua ya es un pueblo, pero dentro del pueblo, nosotros tenemos, por ejemplo, la Loma del Plato, así se llama, Loma del Plato, Loma de la Bandera, Loma del, del Quiotte, Dilo en voz alta, Loma del Plato, hay 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 Loma del Plato, ajá, Loma del Plato, Yatayuku, decimos, Nteñuquiri, Yucó, todos esos son parajes, Yosnino, que después se convirtieron, por ejemplo, Yucó, es una agencia municipal de Tilantongo, está el otro que se llama, Nteñuquiri, que también es Agua Blanca, pero hoy se le llama La Paz, está, Nteñuquí, Tierra Amarilla, tú estabas hablando, tú estabas hablando de, de la Tierra Colorada, ah, la Tierra Colorada, subiste en tu, en tu muro de, de Facebook, este, pusiste una fotografía de Tierra Colorada, la erosión, que hace en Tilantongo, es muy parecido, en unas partes, Silvana Montalvo, muchas gracias, bien, Silvana, allá en San, a ver, Magdalena Peñasco, la orografía de Magdalena Peñasco, un pedacito de esa Tierra Colorada, bien erosionada, con ocote y ramones, y encinos, es exactamente lo que tenemos en Tilantongo, o sea, se repite la escena para mí, que ahora hemos andado por allí, y lo vemos, esos lugares, este, les digo, Docoyuku, Shreyuco, Dicayuco, Teneo, todos esos lugares, donde están, y por qué no los mencionan, a ver, así es, es una tarea, para los que estamos aquí, fuera de Tilantongo, los que nos están viendo, pues, escriban un librito, hombre, y ahí lo comparten, si no, yo después, hay un chance, y yo con gusto los voy a hacer, Oscar Miranda Salazar, Antolín Santiago, Victoria Nicolás, Victoria Nicolás, muy bien, Antolín, pues, a ver, cuéntanos, qué pasó con la granizada, que hubo por allí, el otro día, estaba blanco, parecía, montes alpinos, albaneces, como se dice también, blanco, estaba por allí, la verdad, se veía muy bonito, claro que eso es malo, porque mata, el granizo, mata, quema las plantas, y, este, destruye, de alguna forma, pero, ofrecen una bonita, un vista, cuando llueve, tiene sus porqués, el granizo, sí, 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 la verdad que sí, la madre naturaleza, tiene un, un modo de reciclar, hermoso, que nunca lo vamos a poder, comprender, o nunca, le vamos a dar el lugar, que se merece a la madre naturaleza, pero hay personas, que sí, hay personas, que sí lo valoran tanto, que, que pues algún día, estarán aquí, diciéndonos, hablándonos de eso, bueno, les decía yo, que ahí está, Tnuchusi, Victoria Nicolás, dice, ¿a dónde es, Yatayuku? Araajo, pues es atrás del, del monte, Yatayuku, y uno es, que le dicen, Tnayuku, o Tnuyau, le dicen, es este, Tnuyau, creo, es las palmas, hay un lugar, en mi pueblo, que se llama, Yotenicana, ¿por qué se llama, Yotenicana? Se llama, Yotenicana, porque, el agua, es donde nace, Nicananduta, dicen, ese camino, que está ahí, saliendo, Yolomecal, para Tlajiaco, ahí está el pueblo, la salida, a Nicananduta, y Nicananduta, dicen ellos, pero para nosotros, nuestra variante, es Nucanendute, ahí sale el agua, Nucana, Nicanandute, si, si, mi variante, es Yotenicana, porque es, donde sale, donde nace el agua, y esa zona de ahí, de Yotenicana, Rufino Zenobio, nos está mirando, muchas gracias, Rufino Zenobio, dice que, se le perdió un caballo, hoy en la mañana, no sé qué pasó, donde lo tenía, estaba en el llano, de las avispas, o donde andaba, o el, este, Docoyuco, decimos allí, en Montenegro, hombre, como dicen, este, Dada Katnu, le dicen ahí, pero, Montenegro se diría, Montenegro, como se diría, Yucutnu, decimos nosotros, Cerro Negro, bueno, ahí tenemos, Magda, Aguirre Franco, también nos está viendo, pues, tu, otra poesía, y con esto, nos despedimos, muchas gracias, este, por estarnos viendo, todos ustedes, hacen posible, que estemos aquí, ya nos habíamos despedido, del programa, pero decimos, como es posible, dice la asistencia, de producción, como es posible, que echen a perder su tiempo, muchas gracias, Remedios Trujillo, por, por este, por alterar el orden, del planeta 20, dice, mujer en ti, esta, estas letras, son dedicadas, a las madrecitas, orale, hay mujer, donde estás queriendo, a quien miras, con cariño, a quien miras, con reproche, hay mujer, mujer que estoy queriendo, por quien lloras, día y noche, mujer de este lugar, o de aquel otro, das, tu corazón, bella, indomable, desenvainas, tu espada, cual guerrera, en tu lucha, no hay muros, ni fronteras, que grande eres, es decir, poco, hay mujer, donde estás, esa rielera, mujer de casa, mujer del campo, mujer obrera, mujer patria, eres mi estandarte, tú, mujer de mujeres, pero sobre todas ellas, mujer madre, porque das, tu vida entera, hay mujer, gracias, te doy, en pensamiento, si mi amor, no llegara, en su momento, sabe, donde estés, que te amo, y te quiero, y no canso, de agradecer, a Dios eterno, que me dio, por madre, a esa mujer, que está forjada, en la fragua, de la vida, y que es más fuerte, que toda adversidad, que sobre todas las batallas, siempre, siempre está, como un ángel, cuidando mi camino, gracias, mujer, mujer en ti, y, mujer toda, hay mujer, que estoy queriendo, orale, eso está bien, los jilgueros, de la región mixteca, también, muchas gracias, paisanos, de allá, de Chalcatongo, gracias, por mirarnos, a ver cuando vienen, para acá, si deberían venir, el año pasado, vinieron, si, no, a principios de este año, creo, vinieron, y bueno, a seis meses, que vengan otra vez, porque si gusta la música, claro, también, también, mandamos un saludo, muy fraterno, a los compañeros, a los amigos, de Cardenal, Trio Cardenal Hidalguense, que, 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 hoy estamos aquí, mañana, no sabemos, y, solamente, Dios es el que sabe, cómo hace las cosas, por favor, ajá, mucha, mucha paciencia, aquí en la asistencia de producción, nos dicen que, el sábado, doce de mayo, van a estar, a las cinco de la tarde, más o menos, a las cuatro de la tarde, en la colonia Francisco Villa, en nuestro domicilio, los jilgueros, de la región mixteca, así es que, ah, muy bien, vayan a bailar, hombre, en Iztapalapa, en Iztapalapa, ah, muy bien, muchas felicidades, amigos, y seguidores, ya les daremos informes, acá, en el inbox, si, como no, pues, gracias, Sintli, ya nos estaremos viendo, dentro de ocho días, platicando aquí, con nuestro público, Remedios Trujillo Silvestre, en la asistencia de producción, Adrián Patiño, en la, ah, ingeniería de audio y video, muchas gracias, esto fue, Voces del Planeta, hasta dentro de ocho días, muchas gracias, そう es, tras en la unknown noche, ya nos vemos, este invasion es muy компьютrico, así como ya nos vemos, nos vemos, en la media, aquí nos vemos, y des passo beautiful, nos vemos, y desemos, y desemos, y desemos, Voy a...